Ok, no creo que acá consiga... Me parece copado, la verdad. Tiene una muy buena pinta. Encima tiene buenas recomendaciones, eh. O sea, normalmente está bien recomendado. El mejor juego de miedo más comunista que he jugado. Casi me da un infarto, 9.5 de 10. Juego muy bueno y con buen suspenso y mantiene el ambiente. Lo malo es que es un poco corto. O sea, buenísimo. Pero por el precio, juegazo. Sacá la parte 2, ruso, la con... de tu madre. ¿Pero qué es esa reseña, amigo? Bueno, si se quedó con ganas. O sea, si lo cagó puteadas porque quería la parte 2. Es para que supongo que el juego debe estar piola. O sea, debe estar bueno. Por lo poco que viene el tráiler. Que no quiero ver nada más. Porque no me quiero spoilear. Porque los tráileres te spoilean todos los sustos. Está bueno, amigo. Se ve interesante. Y encima si es corto... Uy, tiene pinta, amigo. Tiene pinta que la pinta. Nueva partida. Le damos de una. Ni lo pensamos, boludo. Ok. Ah, ya empezó. Ya está turbio. Tendrás que continuar mi juego. Elfo. O sea... ¿Qué juego, bro? O sea, ¿cuál juego? O sea, el de este de acá de salir por la puerta. Voy. ¿Cuál juego, bro? ¿Bro? Ah, esto. Ok. ¿Qué pasó? No leí la carta, amigo. Había una carta ahí. Unas horas antes. Había una carta, amigo. Ahí creo. ¿No había una carta? Va a llover pronto. Tenemos que irnos a casa. Ok. Dima. 7 pm. Amigo, hace este clima acá a las 7 pm, boludo. Terrible tormenta ahí, boludo. Literal, las 4 de la tarde son así en mi casa cuando voy a tomar sol, boludo. Yo decido tomar sol y se meten todas las nubes de la nada, amigo. Parece que me vas a propósito el tiempo, boludo. Che, este juego era para jugarlo en Navidad, amigo. En Christmas. En Christmas. Che, estos monos me resuenan, amigo. ¿De qué son? Te juro que me suenan mucho. Era el meme, ¿no? El meme de mono. Me sonaba el meme. Matrix Enzo. Ok. El chabón leía todo. Horas. Revisa las tareas. Anya dijo que me dejó una sorpresa cerca de la puerta. ¿Cerca de la puerta? ¿Esto? Uh, amigo, con la E se hace zoom. ¿No puedo abrir esta puerta? Uy, amigo, me cagué todo con el encendedor. ¿El encendedor será infinito? Creo que sí. A lo mejor eso me dejó, ¿no? O tengo que subir. Y probablemente tengo que subir. Probablemente. Amigo, la cantidad de cigarrillos que se fumaron acá, boludo. Me lo juro. Ah, porque debo tener un piso, ¿no? Claro, yo debo vivir en un cierto piso. Seguro vivo en el último. Acá. Esta es probablemente la sorpresa. Sí, eso es un regalo, amigo. 100% tiene que ser esto. ¿Qué? Es un dildo. Sí, sí o sí. ¿Cómo sabía que quería eso? Anya y Dima. Ok. ¿Y el regalo? ¿Qué era? Un gato. Mish. 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 ¿Ese es mi gato o es como del barrio? Seguramente es del barrio, ¿no? Probablemente. Amigo, la computadora está quemándose, boludo. Literal, está. ¿Qué pasó con los sonidos? ¿Por qué no tengo mechero? ¿Por qué no tengo mechero? Eso es un spinner. Bro, el mechero. ¿Mechero? 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 ¿Y a dónde voy? Me quedé buiado. Para siempre, morí. ¡Ah! Me agarré con la F, amigo. No podía... Había apretado todas las teclas y no era esa. Ok, ok. Recuperé el mechero. Recuperé el mechero. Recuperé el mechero. Amigo, tengo el juego demasiado fuerte. Me voy a cagar todo, boludo. Lo tengo real palo. Vos no sabés cómo escuché ese ruido. Me sirve igual. Me sirve cagarme bien todo. Hasta las patas. Nosotros hemos estado viviendo aquí durante tres semanas. Ok. Me alegra saberlo. ¿Y cómo abro las puertas? ¿Puedo abrir esta puerta? ¿No? ¿Y esta? ¿No? Algo tengo que hacer, seguro. Algo tengo que apretar. Esto. No. ¿El teléfono? No. ¿Esto de vuelta? No. Eh. Ah, me tengo que poner abrigo, ¿no? No. Eh. No entiendo qué tengo que hacer en este momento. Ah, ok. Tardé tres horas en encontrar esto. Mañana 7 de septiembre nos mudamos. Diva necesita ir a la escuela. Y el auto del tío Bitschia se descompuso justo antes de la mudanza. Hemos estado postergando tanto tiempo ya. Ahora tenemos que pensar a quién pedirle que nos ayude. Espero que en unos días encuentres a alguien con quien recoger nuestras cosas del viejo departamento. Llevaremos las cosas más necesarias con nosotros por ahora. Llámame tan pronto como lo leas, chaval. Ok. Eh. Papá decidió rápidamente con quién transportaría las cajas. Mis padres se llevaron todas las cosas que habían adquirido con nuestro nuevo departamento, incluso esta nota. Ok. Al fin... No, pensé que era el deal, amigo. Me decepcionaron completamente, boludo. Hola. ¿Y me lo puedo quedar o no? Qué muñeco tan feo. ¿Dónde la consiguió? Sí, yo digo lo mismo, amigo. Mirá lo turbio que es. Bastante turbio. Uh, ¿ya puedo entrar acá? Hola. Hello. ¿Qué se escucha? Mamá siempre soñó con enseñar música, pero mi abuela lo obligó a ir a la escuela de medicina. No. Papá le compró un piano para su cumpleaños. Mamá estaba feliz. No pudo venderlo junto con el apartamento. Todo por la medicina, bro. Ok. ¿Y acá qué hay? Ay. ¿Ese es el muñeco? Oh, no. Ese es un elefante todo turbio. ¿Se parece al otro muñeco ese? Ordenaré mi mochila. La primera semana en la nueva escuela terminó hoy. Ahora estudio con Anya en la misma clase. Me agrada. Revisa las tareas. Desempaca la mochila. Perfecto. Voy. Ok. Esto es todo full introducción. Esto es todo... El internet no está funcionando bien otra vez. ¿Sí? Bueno, estas son las fotos que ya teníamos en la carta. Dima, estoy tan contenta que tú y yo estudiamos en la misma escuela. Y vivíamos uno al lado del otro. Ah, qué romántico, boludo. El último romántico. Tuvimos un gran verano. Y no quería separarme tanto. Llámame hoy a las 10 pm. Papá saldrá de la casa a esta hora y puedo hablar. No, vos querés la casa para otra cosa. Sos un mentiroso. Terrible. Mamá suele dejar notas en las neveras. Necesito revisar y luego llamaré a Anya. Ok. Ve a la lista de las tareas. Voy, voy, voy. Entonces tengo que ir a la heladera. Ok. El caldero está defectuoso en este apartamento. Constantemente apaga la luz. Uy, no. O sea, tengo que ir a ver la lista de las tareas. No me puedo quedar acá, tipo acá agachado en el rincón. Amigo, desapareció el elefante. Desapareció el elefante. ¿Y esto qué es? ¿Hola? ¿Hola, bro? ¿Bro? ¿Sí, quién rompió la ventana esta? ¿Estaba rota antes? No, no sé si antes estaba rota. ¿Dónde está la heladera? Mamá, ¿dónde está la heladera? ¿La heladera? Amigo, si me acercaba no pensé que iba a ser eso. ¿Sos pelotudo, capo? ¿Qué haces ahí quieto? Idiota. ¿Dónde está la nevera? ¿Me decís? ¡Me cago en la puta! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Está quieto vos, pibito! ¡Mierda! ¿Pero dónde está la heladera? ¿Me decís? ¡No apagues la luz, pelotudo! ¡Mierda quieto vos, pibito! Literal le digo eso. ¿Pero dónde está la heladera, amigo? ¿Está acá? ¿Dónde está la heladera? ¿O yo soy muy pelotudo? ¿O no tengo percepción de lo que es una casa, amigo? ¿Y no encuentro la nevera? ¡Ah! ¡Las luces! ¿Qué mirajil? ¿Creí que cae bien a piña? Es turbio igual el muñeco. ¿Qué harían si de repente en su casa se encuentran este muñeco así, tipo, sentado? ¡Re turbio! O sea, imaginate, tipo, que esté la luz apagada. Está la luz apagada de esa cosa. Y vos estás entrando por esa puerta y ves al muñeco mirar para allá. A la luz apagada, amigo. Muy turbio, ¿no? La verdad. No, yo no quiero entrar al baño, amigo. No quiero entrar al baño, amigo. Quiero ir a la nevera. O sea, a la heladera. No, no. Basta de baños, por favor. Heladera. Ok, acá está la heladera. Cállate vos. Quedate quieto. Ok. Dima. Papá y yo estamos muy preocupados por ti. Sí, pero entendemos que esto es solo una nueva escuela. Muchas personas pasan por eso. Papá quiere que nos ayudes a hacer la mudanza más rápido. ¿Podemos hablar mañana cuando llegue a casa del trabajo? Ok. Me parece bien. Me parece perfecto. Podemos hablar tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Hola? Uh, alta clita, amigo. ¿Sabes cómo está Willy en esta? 100%. Me da un poco de turbidad el duendecito ese, boludo. Me imagino que va a aparecer en otros lugares. Cuando despidieron a papá en el trabajo, mis padres tuvieron que vender nuestro apartamento para pagar el préstamo. Ahora vivimos aquí y parece que estamos empezando de nuevo. Lo tengo que leer en doble tempo, amigo, al cartel. ¿Para qué? Poder leer. Ah, y ahora la abrí de este lado. Épico. Y ahora sí tengo que ir a la mochila, ¿no? ¿El elefante? ¿Por qué desapareció el elefante? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, y voy a tener que hacer algo en los baños, ¿no? Probablemente. Shh, cállate la boca, o. Cállate la boca. Cerra. Sí, mejor. Mejor cerrado, amigo, porque... Imagínate, re incómodo. Imagínate, estás cagando y te encontrás ese bicho ahí mientras vos cagás, amigo, ¿no? Re incómodo, mira. Estoy cagando y tengo al duende ese mirando, clagándome la mirada, boludo. Yo, sinceramente, no puedo cagar ni siquiera cuando mi gato está en el baño. O sea, no puedo, no puedo. O sea, no puedo hacer cosas relacionadas a las necesidades, ya sea sexualmente hablando, o cagando, o lo que sea, cualquier cosa de necesidad. No lo puedo hacer de enfrente de mis gatos, ¿entendés? O de mis mascotas. Me incomoda. No sé. Díganme loco, pero no puedo, boludo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer ahora? Estoy buscando cosas, pero no... Uh, amigo, nunca se afeiten con eso, amigo. Literal, nunca se afeiten con esos cosos, boludo, con esos rastrillos. A no ser que en algún momento me contraten y, tipo, tengan que hacer la típica publicidad del espejo, así que me afeito, que esto que el otro. Pero nunca usen esto, amigo. Usen las máquinas, boludo, porque son re nocivas esas. Te dejan la piel como el culo. Abrazo. ¿Para, pero qué tengo que hacer? De verdad, digo. Tareas. Ver la lista de tareas de la nevera. Y bueno... Ah, qué pelotudo. Tareas de papá. Uno. Ordenar el sofá. Dos. Lavar los platos. Tres. Limpiar la habitación grande. Cuatro. Limpiar la cocina. Y cinco. Sacar la basura. Ok. Fácil, ¿no? Tocó el piano, amigo. Amigo, tocó el piano 100%. Tocó el piano. Amigo, escuché el piano. ¿A vos te parece gracioso? Yo creo que le parece gracioso. Es lo peor de todo. Ok, entonces tareas. Ordena el sofá y el sillón del salón. Ah, el duende se pone donde yo tengo que ordenar. Me parece correcto. Uy, no. Ok. Lava los platos. Voy, quédate quieto vos. Lava los platos. Los platos se lavan acá. ¿Y si puedo agarrar ese cuchillo? Y lo decapito a este. Dumbo, quédate quieto. Uy, pero está hecho... Amigo, le hicieron concha a Dumbo. Dumbo. Ok. ¿Para cuáles son las otras tareas? Ah, lavar los platos. Voy, voy, voy. El olor a mierda que ve en el de esos cubiertos. Bien, estoy aquí, en algunas noches. Aparece el reportaje. Con él, tengo una cámara videocamera, espalda, bolsillo, bolsillo, ¡Cállate la boca! ¿Quién me habla? ¡Cierra el culo! No quiero que hables. Callate. Me perturba. Ok, listos los platos. Limpia la sala. ¿La sala cuál es? ¿Esta de acá? ¿Qué fue eso, amigo? ¿Qué concha fue ese sonido, amigo? Eso lo usaba... en mis videos del 2004, bolsillo. Ok. Este yo lo vi en el trailer. Cuando estaba decidiendo si jugaba este juego o no lo jugaba. Pero, ¿qué pasa si voy por el otro lado? Ah, me cerraron la puerta. Ah... Eso hicieron, creo. Bueno, supongo que la sala sería esta, ¿o no? Limpia la sala. La sala imagino que sería esta, ¿no? Creo yo. Bueno. Me voy a acercar de a poco, ¿ok? No, está el elefante allá. Ah, me desordenaron todo el carajo. Me pusieron todas cajas, acá no la puedo mover. Ok. Bajate, ¿ok? O sea, va. O sea... ¡No! Pero... Pero... Gracias. Sergio. Me asusté con la alerta. Estaba re tenso. ¿Qué decía? Voy a encender la luz del pasillo. Pero, ¿cuántas veces voy a tener que encender la luz del pasillo? Es una locura esto. Ok. ¿Cuántas veces la voy a tener que encender? Oh, me va a salir para atrás, ¿no? ¿Hola? ¿Hola, bro? ¡Uy! Me cagué todo con esa sombra, amigo. Nada, me va a hacer acercarme ahí, sí o sí. Ah, no me jodas, bro. Yo me voy por acá al 100%. ¿Me va a salir por ahí? Amigo, me va a salir por ahí, sí o sí. Sí, boludo. Ok. Ok, no me pasó nada. Tranquilos, está todo calculado. ¿Qué había que hacer ahora? Voy a encender la luz del pasillo. Ah, eso tenía que ir a hacer. Encender la luz del... ¡PASILLO! Sillo. La luz del pasillo. Fácil, fácil, boludo. Mirá. Listo, qué fácil, boludo. Ay, me rompí la rodilla. Amigo, me rompí la rodilla contra el escritorio, boludo. Ay. No me esperaba eso. No, no esperaba eso. La verdad, no me lo esperaba. Si te soy sincero. Si te soy sincero, no me lo esperaba. ¿Qué dice? Limpia la sala. Bueno, ahora sí puedo limpiar la sala. Me van a dejar completamente en paz. Dos segundos de subida, porfa. Tomo una escoba. Ok. ¿Y ahora? Pero cerrame las puertas o algo así porque me molesta. Otra vez no. ¡Uy! ¿Pero qué está? O sea, ¿atrás o adelante? Uy, no te creo. Ok. ¿Qué decía? Limpia la cocina. Yo me voy por el otro lado, ¿sabes? Me voy por acá que también... Por acá queda la cocina también, ¿sabías? Y justamente me queda más fácil. Bien, bien. Muy bien. ¿Qué quiere que limpie la cocina? Exactamente. Está bastante murienta. Ah, ya está, ya está, ya está. Solo queda tirar la basura. Ok, la última tarea, amigo. ¿Y dónde estaba la basura? Amigo, ¿dónde estaba la basura? ¿La basura dónde estaba? ¿Qué pasaría si voy recto hasta la ventana esa? ¿Pasaría algo? Pues no. No pasó nada. Nice. ¡Ay, ya, amigo! Está el duende ahí. Amigo, está el duende ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y acá también! ¿Qué te quito? Debería tirar esta estúpida muñeca. Sí, yo digo lo mismo. Tírala. Empaquetala ahí con la bolsa. ¡Uy, no! Eso no es bueno. Cuando quieren tirar un muñeco pasan peores cosas. Dejá el apartamento. Ok. Voy a morir, ¿no? Algo así. Voy a morir. Voy a tirar la basura y volver a casa. Sí, te la creo y todo que vas a poder tirar la basura. Te van a comer. Literal, te van a comer. Te creo que... Amigo, me acabo de cagar con las alas del pájaro ese, del coso ese. Ok, entonces me queda tirar la basura y nada más, ¿no? O sea, eso solo. Ah, Messi. Messi. ¿Y el tarro de basura dónde estaría? Acá. Ah, lo encontré rápido, boludo. Sí, prepará. ¿Cómo entro acá? O lo tiro desde acá. Ah, acá. Mmm, turbio. Finalmente tiré a este estúpido muñeco. Ven a casa. ¿A qué casa? No. No. No, me hace ir de vuelta y mirá lo que acabo de ver. Pero en la ventana, amigo. Amigo, ¿me estás siguiendo con la mirada o estoy loco? Ay, quiero que me estás siguiendo con la mirada. Ay, no hay chance que suba, amigo. Quedate quieta vos, eh. ¿Qué pasó? Hola, señora. Me voy. Tranquilo, no se preocupe. Yo me fui. Ya me fui, ya estoy afuera. Estoy afuera. Después vuelvo, ¿ok? Quedate ahí. Me llevo el auto rojo. Así, re tranquilo. Ok, no me puedo ir, ¿no? Bueno, entro. Pero no me... No me... Tranquilícese, por favor. Solamente voy. Subo a mi casa y ya está. Y te dejo tranquilo. ¿Qué hago? ¿Subo o...? ¿Por qué esta puerta está abierta? Si yo me pregunto lo mismo. Ay, no me deja ir para allá. ¿Hola? Un mono. Amigo, estoy escuchando a alguien quejándose. O sea, a alguien que está haciendo ruidos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. Me encerraron. Me encerraron. ¿Hola? ¿Qué pasó? Es espelunante, joder. ¿Qué tipo de fallas? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué mujer? Pero dejáme la... La MGM. Ok. Eh, voy a morir. Hola. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien me ayuda, por favor? Ok. Ah, pero me... Ok, me encerraron completamente, amigo. Literal, no puedo salir de acá. 9-11. 9-11. Ay. Ay. Ok. Me quedo acá, me quedo acá. ¿Qué pasa? Amigo. Hay una persona colgada ahí. Recién la acabo de ver. Uy. Eh... Señora, ¿me puede disculpar? Me tengo que ir. ¿Quién corre por las escaleras? Juega conmigo. No, no, no. No, está algo... No, no está tan interesante jugar con vos. No quiero. No, no quiero, ni en pedo. No, ni en pedo. No quiero jugar. O sea, estoy jugando un juego, pero no quiero jugar. O sea, no. Pues a la mierda, me voy a casa. ¿Y si te vas tipo para abajo? Oh. Qué lindo salir para afuera, amigo. Pero sigue la pelotuda ahí. Ok, bueno. Me tengo que ir a la casa así o así. Si no, no termina más esto. Estaba en el segundo piso, ¿no? Ok, me muero, chavales. Ok. Señora, de las cuatro décadas, ¿me puede dejar en paz? Por favor, me estoy poniendo tenso. Y no me gusta ponerme tenso, porque cuando me pongo tenso me asustan y me voy a la... Y me perturbo una banda. O sea, si estás tenso y te asustan, básicamente te podés morir también. No sé si sabías. ¿Qué carajo? Contesta el teléfono. ¿El teléfono? Voy. Ay, suena re fuerte el teléfono, amigo. Atendí eso. Atendí. Hola. Aña. Dima, ¿dónde has ido? Entraste a tu casa hace tres horas. Mi habitación del patio te vi sacando la basura. Dima, fui a la entrada y nuestro vecino en el primer piso tenía la puerta abierta. Decidí que algo había pasado y decidí comprobar, pero no pensé que había pasado tanto tiempo. Claro, eso fue recién cuando me abrieron la puerta. ¿De qué vecino estás hablando? Ella murió el invierno pasado. ¿Qué? ¿Estás seguro de que es ella? Aña, ¿dónde encontraste a ese muñeco gnomo? ¿Y por qué me lo diste? Dima, ¿estás bien? Yo no te di ningún muñeco gnomo. Oh, mierda. Bueno, dejaste una caja junto a la puerta y un dibujo. Dima, ¿hay alguien aquí? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es eso? Aña, ¿qué está pasando? ¿Qué aquí viste? Colgó. ¿Qué onda con eso? Uy. Amigo, está todo ensangrentado el pebete, boludo. Turbio. Turbio, turbio. Turbio. Todo turbio, todo turbio. ¿Cómo salgo de la casa ahora, amigo? Ah, no hay chance. O sea, no, tengo que poner un código. Me jodés. ¿Y cómo voy a conseguir el código? A lo mejor el código está acá. ¿Cuántos cuchillos escondí en tres cajones en la cocina? ¿Cuántos cuchillos escondí en tres cajones en la cocina? ¿Cómo? ¿Cuántos cuchillos escondí en tres cajones en la cocina? Eh, o sea, tres. ¿Tres? El código tiene que ser algo... ¿Algo de por acá? Para. Cajones, amigo. O sea, tiene que estar en algún cajón. ¿No tiene que estar en algún cajón? Capo, ¿me decís la contraseña? ¿Me decís cuál es la contraseña? Es que tengo que encontrar cajones, amigo. ¡Ay, Dios! ¡Al fin! Amigo, era de todos los que le guillé, era este. Este era. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuenta hasta cinco. Cuenta hasta cinco y ve a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, seis, cinco, ¿no? Encuentra cuatro adornos del árbol de Navidad cuando pases por la escotilla. ¿Qué sos? Encuentra cuatro adornos del árbol de Navidad cuando pases por la escotilla. ¿Qué escotilla? Ok, son cuatro números. Ok, esto a lo mejor va a ser. Tres. Tres. No. Tres, seis, cinco, cuatro. O sea, tres por la nota, seis por los cuchillos, cinco por esa nota y cuatro por esa. Tres, seis, cinco, cuatro. Tres, seis, cinco, cuatro. Soy muy bueno, boludo. Digo que agarre cuatro adornos, ¿no? Ay, me rompí la rodilla de vuelta, amigo. Ah, amigo, me rompí la rodilla de vuelta. Ay, no, otra vez. Ay, otra vez me rompí la rodilla, amigo. Ok. Ay, no, se fue la escotilla. ¿Y los cuatro adornos? ¿Y los cuatro adornos? ¿Hola? ¿Qué es eso? Ah, es una silla. ¿Son estos los cuatro adornos? ¿Qué pasa, amigo? No me caminen, por favor. Odio que me caminen. Los cuatro adornos. No entres aquí todavía. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Y qué pasa si lo hago? Ok. ¿Y el otro adorno? O sea, tengo que buscar cuatro adornos, amigo, pero... Esto es un adorno. Esto 100% es un adorno, amigo. Es un adorno, chat, eso. Esto no es un adorno. No, no es un adorno. No es un adorno. Esto tampoco es un adorno. No lo consideran un adorno. No es un adorno. Esto no es una... Esto es un adorno, pero no me dejan agarrarlo. Esto tampoco es un adorno. Esto no lo cuenta como adorno, porque creo que es una tripa o algo así. Esto no es un adorno. Son cables salidos para afuera. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que ir a esta puerta? En algún lugar vi una palanca en casa de papá. Y en algún lugar vi una palanca. Una palanca. Y calculo que la... Calculo que la palanca está, tipo, acá adentro, ¿no? Palanca, palanca... Palanca, 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 palanca... No veo ninguna palanca, te digo. O yo estoy muy ciego o no encuentro la palanca. Pero con un cuchillo, amigo. ¿Sabés cómo cortás? ¡Oh! ¡Ja, ja! Lo tomé, búscalo. Ay, me hacen jugar a las escondidas con el... Con la palanca, amigo. ¡Jeje, búscalo! ¡Jeje! ¡Qué gracioso que soy! Doy mucha risa, amigo, mirá. Búscalo, jeje. ¡Jeje, te busco! ¿Quién está comiendo chocolate, amigo, con la boca abierta? ¡Qué asco! Ok. Listo, ya lo tengo. Buenísimo. Ahora saco esto. Y voy a buscar los otros adornos. Que tengo uno solo por ahora. Hola. Escondé la decoración del árbol de Navidad. ¿Qué? Acá hay una. Perfecto. Tengo dos de cuatro. Buenísimo. Buenísimo. Hola. Doña, quédese quieta porque estoy buscando adornos. Si no sabés dónde hay un adorno, déjame en paz. ¿Ok? ¿Necesitas un cortapernos? Lo escondí en el armario. ¿Y quién dijo que yo necesito eso? ¿Cuándo te dijeron eso? Yo estoy buscando adornos. No sé si te diste cuenta. O sea, adornos. Hostia. Ah, fácil, boludo. ¡Ay! Ok, fácil. Tenemos todo. Ahora, el cortapernos calculo que es para... El coso de acá. Esta puerta. Excelente. Excelente. Fácil. Fácil, fácil. Me falta... ¡Déjame de poner el ruido! No me gusta el ruido. Así, fuerte. No me gusta. Eso es lo que más tenso me pone en un juego de terror, amigo. Que me pongan música fuerte, boludo. ¿Quién es? ¿Me voy? No, no. Pero para. Adorno, adorno. ¿No hay un adorno acá? ¿No hay ningún adorno acá, amigo? Esto es un adorno. Ay, va a estar cagando, amigo. ¿Hola? Ok. No creo que acá consiga adornos. Ok. No creía que acá consiga adornos. Amigo, lo que menos me esperé es que saliendo de un baño me iba a aparecer la puta de mierda, boludo. Amigo, ¿por qué saliendo del baño? ¿Qué hijo de puta? Ahora voy a entrar acá para que me asusten de vuelta, pelotudos de mierda. Ah, no apareciste ahora, eh, sorete. Sorete. Ok. Amigo, me cagué todo, guacho. No, no, las cortinas no. Los baños de terror y las cortinas son muy turbias. Hola. Basta, por favor, me estoy muriendo. Bueno, gracias. Gracias por la bolita de la boya para el arbolito. Muchas gracias. Tómalo, tomo prestado. Ay, no. No, 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 no. Bro, bro, escúchame una cosa. Por favor, no me saltes en la cara de vuelta. Me voy a romper la rodilla como tres veces. Se me va a salir como sprint, amigo. Déjame de saltar, por favor. Ok, no me saltes. No quiero que me salte nada. ¿Qué es eso? Pero no tengo los cuatro, sí. Encuentra cuarto juguete de año nuevo. ¿Fuera del apartamento? Ay. Ya tengo todos. O sea, calculo que lo consigo allá, ¿no? Hola. ¿Me dejan volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Ay. ¿Puedo volver? Uy, se abrió una puerta. Ok, voy. Ahí tiene que estar 100% el cuarto regalo, ¿no? Au. Ay, sonó muy cerca, amigo, eso. Hola, duende. Te traigo los tres regalitos. ¿Sabés? Tan, 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 tan. Ah, ya entendí. Juega conmigo. No. ¿Vos sabés que ya juego un montón? Me quiero ir. ¿Qué estás tomando? Es un asco eso. Me voy. ¿Me voy? ¿O no me voy? Pará, ¿me voy o me quedo? Pará, ¿eso es un ojo? A mí un ojo, una lengua, una oreja y un dedo. Bueno, me voy. Porque ya está, ¿no? Ay. Me puedo quedar como acá, tipo así, campeando. Ok, no voy a ir ahí, no voy a ir ahí. O sea, no me voy a ir ahí. Amigo, ni en pedo voy ahí. Amigo, ¿está caminando? Está viniendo, querido amigo, el menos camper. A mí es que me da un cagazo ir allá. No me alcanza el mechero para vir. Ok, bueno, le voy a poner valentía, ¿ok? Probablemente me rompa la rodilla de vuelta. Ok, tranquilos, tranquilos, no pasó nada. No pasó nada, ya está, me asusté una vez. Ya está, ya pasó. Ya pasó, ya estamos. Ok, ¿y qué tengo que hacer ahora? Pero para, amigo, que no me hable. No me hable así, amigo. ¿Qué fue eso? Se te hace un sueño. ¿Qué carajo, me quedé dormido? Todo era tan real, pero no podía fluir en lo que estaba pasando. De ninguna manera. No podía influir. Ok, este apartamento me está volviendo loco. Sí, sí, dale, salí. Salí, salí. El muñeco todavía está aquí. ¡Ah, está mirando videos! El muñeco recién lo acabo de ver. Uy, vaya. No había visto el muñeco, amigo. Estaba mirando. Estaba mirando streams. ¡Ey! Rápido, pero... Rápido, pero tenso. ¡Ey! Me gustó, amigo. O sea, me gusta jugar estos juegos que son rápidos. Amigo, literal, creo que no fue ni una hora de juego. Creo que no fue ni una hora. Y en esos 40 minutos que jugué, más o menos, me... No sé, boludo. Me rompí la rodilla dos veces y estaba más tenso, boludo, que... No sé. Una remolacha, boludo. La pasé bastante mal. Me rompí la rodilla, pero... Pero bien. Me gustó. Estuvo muy clean. Si les gustó, peguenle un pedazo de like, suscríbanse... Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós, adiós.